Rafael Amaya nos dice lo importante que fue nacer en la frontera para interpretar el Señor de los Cielos. Sí tuvo mucho que ver todo lo que le aporta al personaje haber vivido en la frontera, porque la frontera es una cultura diferente a todo el país. Porque ahí está como suspendido el espacio, es como un lugar de muchas naciones. Mucha gente quiere cruzar y no puede y se queda ahí a trabajar. Entonces escucha sesentos de todos lados del mundo.